...arrachera, con queso, sin queso, quesadillas, la especialidad son las salsas. Les voy a mandar, quiero, voy a empezar a instrumentar, les quiero mandar a los programas, con una poquito de variedad de las salsas para que los prueben. Bueno, da ayer que no le gusta, aviso yo. Yo les voy a mandar ahí, de verdad, y gracias por ser mis padrinos y estar aquí conmigo. Gracias. Patricia, esa es la cuestión del empresario de la comida. Este será el inicio para otra cuestión, a lo mejor tacos, ahora tortas, después tamales, qué sé yo. No, serán tacos, digo, será otro, igual, otro local, igual, pero pues hay que pensar poco a poco, sí pienso en grande, sí creo que la inversión que yo hice al lugar, lo que es el logo, el diseño, es la inversión fuerte, esa la haces una vez. Entonces ya cuando es negocio, cuando tengas dos, tres, cuatro, ¿no? Pero pues ahí vamos. ¿Tu sueño es ser taquero, entonces? No, mi sueño es ser... ¿Tener un negocio alterno respecto a tu actuación? Porque también es un negocio la actuación. Que sea negocio, mi sueño es que sea negocio y que reditúe, ¿no? Y que al final del camino lo que quieres es ganar, pero lo que yo creo que también la gente que venga gane, ¿no? Que coma rico, como precios, creo que accesibles para la zona, estoy muy por debajo de muchos de por aquí, porque yo voy al volumen, yo le apuesto a eso. La cuestión de la actuación, tu gran pasión. Sí. ¿Cómo va esto? Muy bien. ¿La novela? Feliz, contento, va muy bien, en la aventurera todo muy bien. Se estrenó la película Viento en Contra, la vi, a mí me gustó mucho. Y, pues, ahí van las cosas caminando también. ¿Cómo te van a aventurar? Muy bien. ¿Adortándote al papel, la cuestión? El papel ya lo conocíamos, es un papel diferente. Pero, pues, ahí estamos, echándole ganas. Muchísimas gracias. A ti. Gracias.